El Instituto Nacional Electoral mantiene pausados los trabajos para la elección del Poder Judicial en tanto no se resuelve el Tribunal Electoral y la Suprema Corte las suspensiones y recursos para frenar este proceso, señalaron consejerías electorales. El presidente de la Comisión para la Elección del Poder Judicial, Jorge Montaño, informó que ya suman 80 amparos presentados contra el INE y, si existe desacato, pueden tener sanciones económicas. No queremos aventurarnos o pronunciarnos en tanto haya una resolución. En cuanto a la comisión fue creada y estamos siendo respetuosos y prudentes en cuanto al manejo que vaya a tener, sostuvo en entrevista a medios. Así como se nos ordenó realizar una elección, nosotros no hicimos la reforma. Vamos a acatar ese mandato para hacer lo que sabemos hacer, que son las elecciones a punto o. Tras mencionar que hay pequeños avances en la recuperación de sus derechos laborales, por lo que no hay que darse por vencidos, Patricia Guayo, vocera del Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial, pidió a los juzgadores de los diferentes circuitos del Poder Judicial considerar que se continúe con la huelga. Así propuso votar la decisión en un ejercicio que recogerá una por una las opiniones de todos los trabajadores para presentarlas a los jueces y magistrados que mañana emitirán su voto para definir la ruta del movimiento. Frente a trabajadores de todas las sedes que hoy se dieron cita en el Consejo de la Judicatura Federal, la mujer mencionó que los 17 puntos del pliego petitorio del movimiento se han empezado a cumplir algunos y por ello es importante reforzar la lucha. En la historia de México se conoce como Julia Canazo al intento fallido del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la detención de Ovidio Guzmán López, hijo menor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el 17 de octubre del 2019, hecho que desencadenó enfrentamientos violentos y quema de vehículos por parte de presuntos miembros del cártel de Sinaloa en el estado para forzar a las Fuerzas Armadas a liberar al ratón. Ese día, las fuerzas de seguridad se vieron visiblemente superadas por la operativa del crimen organizado, lo que obligó al gobierno de López Obrador a liberar a Guzmán López y generó serias dudas sobre la estrategia de seguridad. La mañana de este jueves, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, concedió una entrevista al periodista Ciro Gómez Leiva tras darse a conocer la sentencia en contra de Gennaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el periodo 2006-2012. Por este evento, el exmandatario llamó el 3M, por marco mediocre y miserable, al dirigente nacional del PAN, quien ya ejerció su derecho de réplica. Tras este suceso, Marco Cortés le sugirió al exmandatario no hacerse el indignado y mejor dar una explicación a la población de lo que realmente está detrás de todo este suceso. Las lluvias registradas la noche del miércoles en Monterrey, Nuevo León, dejaron tres personas sin vida, además de severas inundaciones en la zona norte y centro de la ciudad. La Dirección de Protección Civil informó que los municipios más afectados fueron Monterrey, San Nicolás, Apodaca, Juárez y Cadereita. Durante las precipitaciones, tres personas perdieron la vida. La primera se reportó sobre la avenida Lincoln y Jaumave, en Monterrey, donde un hombre murió, presuntamente a consecuencia de la creciente del agua. La segunda víctima se registró también en la capital, en la colonia Valle de Infonavit, donde una persona fue arrastrada por la corriente y el cuerpo quedó debajo de un vehículo. La tercera defunción se investiga en el municipio de Guadalupe, donde se encontró el cuerpo de un masculino sobre la avenida Colón. En México, durante 2023, según las cifras preliminares de las estadísticas de defunciones registradas, se contabilizaron 89.633 fallecimientos debido a tumores malignos en personas de 20 años y más. De estos, 8.034 fueron atribuidos al cáncer de mama. De las mujeres por carcinoma de mama en la población de 20 años y más, 7.992, un 99.5%, ocurrieron en mujeres, mientras que en hombres fueron 42 fallecimientos, lo que representó 0.5%. En 2023, 6 de cada 10 mujeres de 20 años y más que fallecieron por cáncer de mama contaban con afiliación a alguna institución de salud. Entre las entidades, Sonora registró la tasa más elevada con 27.5, seguida por Chihuahua 25.2 y la tasa más baja la tiene Campeche con 9.9.